¡Pero! 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 Que es una barbaridad me parece a mi Y ahora bueno pues como veis ha bajado bastante Me imagino que en el resto de países Ha bajado pues más o menos ese porcentaje Similar Y bueno si estáis interesados en conseguir una cuenta De Minecraft porque no tenéis una original todavía Os la presta alguien Y creéis que hay algún momento En el que podéis comprarla pues yo creo que es un buen momento Porque es un descuento Bastante interesante Es verdad que yo al principio me salió más barata incluso que esto Pero obviamente pues era al principio Y el juego no era tan conocido como es Ahora así que este descuento yo creo que está Bastante bien yo Me lo pensaría si no tuviera una cuenta ya Incluso más de una cuenta que tengo Así que yo no necesito por ejemplo Esto ahora mismo pero bueno pues hay que tenerlo En cuenta para la gente Sobre todo que le interesa el juego Y tiene dudas y demás bueno pues ahora con este Descuento yo creo que es un buen momento para Pensárselo seriamente Dicho esto también quiero Bueno pues aclarar que Se publicó esto ya fue anteriormente ya lo dije Pero lo voy a poner en la descripción de mi canal Bueno pues el juego clásico de Minecraft Que se juega a través de navegador Así podéis ver como era al principio del todo Que antiguamente pues se podía descargar el juego Y también se podía Para eso necesitabas la cuenta Pero siempre te permitían jugar Como se puede jugar ahora en este navegador Como digo Se permite jugar de esa forma Y era gratuito en ese momento Se podía probar Era creativo Y la verdad es que estaba bastante gracioso Yo os lo voy a poner en la descripción del canal Así que echad un vistazo a esta descripción Porque ahí bueno pues podéis darle a este juego clásico Y ver como era antiguamente Y uff Ha cambiado muchísimo el juego Y dicho esto Estad atentos porque el décimo aniversario Bueno pues el día 17 de este mes Va a haber más novedades Y bueno pues van a salir incluso juegos nuevos Así que yo estaría al tanto Si os gusta mucho Minecraft Porque se vienen curvas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!